Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las mujeres bonitas se las cantamos así Despierta Beatriz, despierta, mira que ya amaneció Los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la vio, 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 a la vio. Beatriz, Beatriz, ra, ra, ra. Ahí va, eh. Gracias. Gracias. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las mujeres bonitas se las cantamos así. Despierta Beatriz, despierta, mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la vio, a la bao, a la bim, pom, pa, Beatriz, Beatriz, ram, ram, ram. Ahí va, eh. Gracias. Gracias. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las mujeres bonitas se las cantamos así. Despierta Beatriz, despierta, mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió.